No hay contraposición entre Marta y María. María está mirando lo que hace Jesús, está a sus pies. Marta estaba sirviendo y le reclama porque en vez de gozar de la alegría de este servicio, la frustra. Jesús al fin le dice esto, Marta, Marta, te inquietas, te agitas por muchas cosas. Muchas cosas agitan nuestros corazones a veces y cosas que tendrían que llenarnos de felicidad, de poder decir estoy sirviendo. En vez nos dejan mal parados, no nos dejan contentos. ¿Qué está pasando? Estamos haciendo de buena voluntad, estamos sirviendo con generosidad, pero al centro, en vez de tener a Jesús, estamos nosotros y nuestro servicio. Y Jesús le dice esto nos agita, esto nos inquieta. Al fin queremos acoger, pero queremos quedar nosotros bien parados. María ha entendido que todo tiene que partir y empezar desde la acogida de esta palabra de Jesús. Antes que acoger a Jesús y servirlo, tenemos que escucharlo, tenemos que iluminarlo. Ahí está la vertiente de nuestro servir. Ahí está la vertiente de nuestro ser. Ahí está la vertiente de nuestra caridad. Ahí está la vertiente de nuestro actuar. Si empezamos de ahí, si empezamos del estar a los pies de Jesús, después podemos imaginar que Jesús habrá dicho, ya, ahora que les he enseñado las cosas, vamos a ayudar a Marta a poner la mesa para que todos podamos comer. Pero ya ahora es un compartir. Ya no es un servir que frustra, sino es un servir juntos y gozar juntos de ayudarnos. Porque el servir, a partir del encuentro con Jesús, se vuelve un encuentro de amor. María eligió la mejor parte. Y la mejor parte no es lo que no esté sirviendo. Es que empiece todo desde la escucha de este Jesús. Desde la acogida de este Jesús. Desde ahí empieza. Que podamos gozar este domingo de escuchar esta palabra y volver a las cosas de todos los días. Haciendo de donde estamos un hogar, un hogar en el cual gozamos de servir como Jesús nos ha enseñado y compartiendo. Buen domingo a todos.